Yo no soy Silveño, yo soy papu, si no hay uno, no piense Ahora se arruga que me tiene, que es loca, pero loca, loca, de verdad Ahora de noche se me boda la pelota y yo le mando el gato Cuidando los perros, acompando los gatos Y cuando me doy yo, entonces llega el cuarto ya, hermano A esa hora se le pongo la manita a comprarme el fútbol A comprarme el fútbol, a comprarme el fútbol Y cuando me doy yo, entonces llega el fútbol, si que coge en la sarguita y que cuchi, cuchi, cuchi Y tengo que decirme, está bueno de esa punta que me va a olvidar Está bueno ya, lo me hable mal, de pelota, ya, ya, ya Ay, salí de Guadalajara, ay, salí de Guadalajara 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 Soy el guadalajara que me está en su cuerpo Estoy freepunchada Ya no hay cita que tú, ya no hay papudos Si no hay la luna, ¿ahora quién será? Soy nuestra guita que me tiene en mi pieza, loca, pero loca, loca de verdad Ahora de noche se me bota la pelota y yo de manteca Estoy cuidando los perros, espantando los casos Y cuando me dormí, entonces llega el cuarto y ya es de madrugada A esa hora se le pone la maldita a contarme en los tu wey A contarme en los ripwey, a contarme en los controles Y que coge las aguitas y que puchi, puchi, puchi Y tengo que decirle, está bueno que esa aguita es la maldita Está bueno ya, no me hable más de pelota Ya, 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 ahí salí de Guatemala Cuando se murió Dolores, murió siendo señorita Murió sin tener amores Cero piz, cero carreras, cero errores Eso que deciden, está bueno que esa aguita es la maldita Está bueno ya, no me hable más de pelota Ya, 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 ahí salí de Guatemala Y la pelota se va, se va y se fue ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! Gracias.